Pensé muchísimo si hacer este video o no. Creo que es el momento de decir basta. Hace muchísimo tiempo ya, que varias son las personas, no yo solo, que venimos sufriendo esto. Y me parece súper importante que de una vez por todas se enteren, porque ni yo ni ningún otro youtuber, ni nadie que vea todo esto, le gusta que esto suceda. Y la realidad es que, ¿cuándo mierda va a salir lo que queda de Dino Fury? Porque yo estoy esperando como un boludo, ¿entendés? Y es como que digo, loco, publiquen lo que queda de Dino Fury, estamos acá esperando, guacho, dale. O sea, faltan dos días para el Power Month y toda la cosa, y es como que queremos saber cómo continúa esto. Se lo recorre, se la recomieron. Bueno, no, quería nada para introducir así un poquito, como para decirle, ah, los cagué. Nada, chicos, estamos a la expectativa, estamos a la espera, pero nada, nada. ¿Cuándo? ¿Vuelve en agosto? ¿Vuelve en septiembre? ¿Más cuándo vuelve Power Rangers? Estoy a la espera, estoy a la espera, digo, qué loco. Bueno, vamos a ver un poquito de lo último que hay, que lo único que salen son juguetes, y me está poniendo loco, porque somos pobres acá, entonces no podemos comprar lo que sale. Algunos a lo mejor sí, pero bueno, no estaría siendo el caso de todos. Vamos a ver entonces, tenemos la figura ahí bella de Ajon. Tenemos la figura bella de Boy Knight. Ah, tenemos el Chroma Saber Fury, que pobrecito, muy chiquito, entiendo que es para los niños, pero hagan el Chroma Saber grande para todos. Bueno, al fin, finalmente, que lo mostré, igual hace un tiempo que sale la figura de la Ranger amarilla. Estoy muy tonto últimamente. Y nada, bueno, vamos a ver qué onda ya si sale eso. Después tenemos nuevas gorras de la marca, ya les digo porque no lo llegué a leer. Bueno, se trabó todo, chicos, se trabó todo, así que ahí está. New Era Cap, ahí está, ahí vemos entonces las distintas gorras. ¿De qué? De Mighty Morphin. ¿Cuándo si no? Por supuesto. Porque todo se rige acerca de Mighty Morphin Power Rangers. Después tenemos el pack de máscara de Dino Fury, Ranger Rojo y la Dino Fury Dagger, que la podrían volver a poner, ¿no? Porque la pusieron en el primer capítulo y, si te he visto, no me acuerdo, Dino Fury Dagger. Bueno, el tamaño de la Dino Fury Dagger es el más o menos tamaño parecido al Chroma Saber. La Dagger, entiendo que la hagan así de chiquita, pero poned el Chroma Saber, amigo, tipo, más grande, dale, tipo, no seas malo. Nuevas imágenes de la Wave. Bueno, esto ya les venía mostrando. Y a mí tanto no me gusta, porque siento que la sesión es más gorda que las originales, tipo ese pecho. Señora, ¿qué tiene? Un escudo ahí, es medio raro. No sé, es como que las nuevas figuras me hacen tilín, tilín, y estas que son viejas, en su momento eran épicas. Era como que cualquiera quería tener este Power Ranger que cambiaba la cabeza. De hecho, las tenía, pero estoy como medio raro y no me termina de hacer tilín, tilín. Ahí los tenemos a los cuatro juntitos. Juntitos los dos, juntitos. Bueno, y nada, eso es lo que hay hasta ahora, chicos. Estamos a la expectativa. Perdón si se asustaron al principio, pero bueno, como para ponerle un poco de drama al asunto, porque no sé si les pasa, pero yo estoy esperando. Bueno, mañana tengo que ir a grabar Nexus, la serie. Continuamos con las grabaciones, pasado posiblemente también. Así que voy a ver si este domingo hacemos las Olimpiadas Ranger o no. Depende si tengo grabación o no, si llego muy cansado o no, pero igual los juegos los voy a preparar igual por las dudas. Pero todos los que, todos en realidad, no solo los que tienen 30 puntos, sino que todos vayan preparándose igual por las dudas. Bueno, amigos, esperemos que realmente llegue de una fucking best. El domingo salen nuevas noticias, yo voy a estar grabando, pero nada, se las voy a dar igual. Y supuestamente ya el primero de diciembre, cortame acá, ya estoy, pero para la chacota. Diciembre no, chicos. El primero de agosto salen supuestamente ya nuevas noticias de Power Rangers, así que veremos qué onda. Por el momento, nada, no hay nada. Así que con lo único que me quedo es con tu suscripción, con tu like, con tu que me sigas en arrobanico.yaciencio, con eso me quedo. ¿Por qué? Porque estamos a la deriva, estamos llorando porque no hay nada. No hay nada. Así que mirate este video siete veces si es necesario, comentá. Hace lo que quieras. Yo, mientras tanto, me pico un poco la cabecita. Mientras tanto, estoy aquí sufriendo, esperando a que, por favor, Power Rangers se digne a publicar otra cosa que no sea juguetes. Gracias. ¿Por qué? Porque queremos noticias de la serie, queremos noticias de la película, queremos noticias de la serie animada, queremos más Dino Fury, queremos absolutamente todo. Amigos, cuando digo boludeces, cuando empiezo a decir boludeces, mejor retirarse. Adiós.